¿Quiénes son los árbitros? Fernando Legario Vega Primera asistente, César Málaga Mauri Fecha 18, el campeonato de la segunda división profesional desde el estadio Rosas Pampa en la ciudad de Guaraz por la fecha número 18, va a ser de local el Sport Ancash va a recibir al Deportivo Volgallón el Sport Ancash viene de perder contundentemente ante el Alfredo Salidas en la ciudad de Espinar hoy día quiere levantar cabeza contra un equipo que está séptimo ha hecho 38 goles en lo que va del campeonato y ahora se enfrenta al equipo al último con 5 puntos el Sport Ancash va a recibir esta tarde a partir del mediodía acá en el estadio Rosas Pampa a Deportivo Volgallón un conjunto verde que tiene complicadas sus aspiraciones y además pensando en lo que pueda tener el resultado desde la TAS no gana hace 4 meses exactamente pues desde mayo no gana el último partido que ganó fue aquí justo en el recinto del Rosas Pampa el último partido que ganó el Sport Ancash en condición de local y sale el Sport Ancash Yosmel sale el Sport Ancash en estos momentos está saliendo el Sport Ancash en esta ocasión partido frente al Deportivo Volgalloc Deportivo Volgalloc que dirige un conocido como es José Soto mientras tanto el Sport Ancash alinea en esta ocasión con el número 12 en el Pórtico Alexandro Stey en la media en la defensa Yerly Falcón con el número 19 Luis Chávez con el número 2 Alexander Fajardo con el número 26 Luis Paredes con el número 6 en la volanda Arturo Bustinza con el número 4 el 18 Jefferson Govea Marcos 22 David Maguiña con el 9 en la delantera Carlos Rentería 20 Christopher Charum y con el número 10 Ronayle Caleira Adelante Yosmel Adelante Marco para decir acaba de salir el equipo Ancashino y todavía está a la espera de la salida del equipo de Volgalloc aquí desde el ras de la cancha informando para Vezcable Perú en esta copa Vezcable a través de Canal 3 canal exclusivo de Cable Andino desde la ciudad de Guaraz y especialmente pues desde el estadio Rosas Pampa aún a la espera del equipo de la visita hay que informar que el árbitro para este encuentro va a ser Fernando Legario Vega el primer asistente César Málaga Mauri el segundo asistente Edgar Arianzola Saldívar y el cuarto árbitro David Ortiz Gómez de la ciudad de Guaraz el comisario Carlos Ostolasa Suárez son quienes están ya en el terreno juego coordinando los minutos de retraso todavía que lleva el cuadro de Walgalloc muchas gracias Joss Melwarri Martín García Acero también está con nosotros para que nos informe cómo viene el equipo de la visita el equipo de la visita ¿qué tal Marco? ¿cómo estás? listos ya nosotros también para llevarles adelante esta transmisión importante también por cierto a través de Vezcable llegando a nivel nacional ya va quedando todo listo para las incidencias de este compromiso salió el equipo del Esporancas falta todavía salir el equipo del Deportivo Hualgallo pero cómo estaría alineando el profesor Jorge Soto el José Soto el ex aliancista Lima también que ahora es director técnico que ahora es director técnico que ahora es director técnico ahora es director técnico del equipo del Deportivo Hualgallo con el número 21 tenemos en la portería a Mario Suárez número 21 para Mario Suárez con el número 11 Viznar Carguajirca número 11 es para Viznar Carguajirca número 18 Luis Taboada con el número 18 Luis Taboada número 3 José Zamora con el número 3 tenemos a José Zamora el número 15 para Miguel Ángel Pinces en la línea de 4 del profesor José Soto en el medio campo manda a Alejandro Ramírez con el número 24 Alejandro Ramírez con la número 24 el número 8 para César Zambrano la número 8 César Zambrano con el número 17 Johnny Obeso Johnny Obeso con la número 17 con el número 30 Rafael Salvatore Rafael Salvatore con el número 30 con el número 19 José Rodríguez José Rodríguez con el número 19 y con el número 23 comandando la delantera del equipo Cajamarquino del Deportivo Hualgayó Miguel Curiel adelante Marquito sí muchísimas gracias ya estamos listos acaba de salir entonces muchas gracias muchas gracias Einer Vázquez ha estado con Josmel Guagri ya está el equipo del Deportivo Hualgayó desde la hermana región de Cajamarca Marco se venía venía comentando que Einer Vázquez el Chivu y Vázquez es uno de los jugadores emblemáticos del cuadro Ancachino se viene recuperando de una lesión a tendinitis y no arranca estas acciones porque ha tenido tres días de para entonces no está 100% en su estado físico por eso ha preferido el técnico en este caso Alejandro Guerrero guardarlo para unos minutos va a tener la oportunidad seguramente en el segundo tiempo Marco muchas gracias hay que manifestar que la banca también de el Deportivo Hualgayó que es como sigue con el número 2 Juan José Ceballos con el 9 Jimmy Roca con el 10 José Cuero con el 7 Edwin Goizueta con el 13 Alonso Pinedo y con el 5 Marco Marco Godos y con el 1 Alan Vidaurre Alan Vidaurre entonces todo va quedando listo hay el saludo correspondiente de algunos equipistas del Esporancash como es el caso de Alexander Fajardo se acercó donde José Soto José Soto técnico del Deportivo Hualgayó ya están los capitanes ya están los capitanes en el centro de la cancha en el centro de la cancha ¿no? ¿quién es el número 3 mi estimado José Zamora ¿no? sí, sí José Zamora es el número 3 el capitán del equipo del Deportivo Hualgayó y por el lado del equipo del Esporancash encontramos a Ronayli Caleira efectivamente entonces adelante Diosme adelante el equipo de Hualgayó que el capitán Zamora fue quien ganó pues este primer momento para y escogió el campo y va a sacar la pelota el equipo Ancashino con el capitán adelante Ronayli Caleira queriendo otra vez volver a la senda del triunfo desde mayo del 5 de mayo que no gana en el recinto del Esporancash muchas gracias muchas gracias entonces estamos a la espera para iniciar este encuentro deportivo entre el Esporancash del local que no gana hace bastante tiempo se encuentra en la cola de la tabla de la segunda división segunda fecha de la segunda rueda y el deportivo Hualgayó va a sacar el balón va a poner en juego el balón el Esporancash mi estimado Martín Tintín García desde Huaraz para Vez Cable Perú a través de Canal 3 canal exclusivo de Cable Andino Huaraz vamos a ver como le va el día de hoy al equipo del Esporancash un equipo del Esporancash que manda jugadores nuevos no tan nuevos quizás para el aficionado huaracino el caso de Arturo Bustín Serronayle Caleira que si bien es cierto no han estado las temporadas pasadas en los partidos pasados por un tema cerca de una expulsión del Ronayle Caleira en esta segunda ronda en el partido que jugó frente al Carlos Amanucci con lo cual el equipo del Esporancash perdió aquí en la ciudad de Huaraz por un gol a cero el día de hoy va a estar desde el vamos Ronayle Caleira como lo vemos ahí también en la pantalla con la mano en la cintura lo mismo podemos decir de Arturo Bustín que vuelve después de haber tenido un paso por el equipo del Espor Victoria el equipo Iqueño y el día de hoy pues regresa lo que viene a ser inconvenientes en el comando técnico del conjunto visitante hay algunos parte del comando técnico que no está con bueno en este caso el carnet correspondiente para que puedan permanecer en la cancha se dio inicio entonces se dio inicio al encuentro deportivo entre el Esporancash del local y el deportivo Hualgayoc ya está con nosotros David Rosales Tinoco señoras y señores amigos del deporte buenas tardes tengan todos ustedes a lo largo y ancho del territorio nacional pelota y movimiento aquí en el Rosaspampa Alessandro Stay nuestro arquero y por el otro lado portero Mario Suárez vamos a ver cómo le va a los muchachos esta tardecita cuando hay intervención de Jerli Falcón para que la pelota se pierda fuera del terreno del juego el aficionado le ha dado la espalda al equipo Ancashino Martín si muy poco aficionado en el día de hoy aquí en el estadio Rosaspampa calculamos mil personas y eso exagerando también solamente han habilitado una tribuna como es la tribuna de Occidente la pelota la tienen los azules que son los del deportivo Hualgayoc Marco por si acaso viste a José Soto recién cuando empezó el partido parece que llegó a su lugar a la marca Jerli Falcón para echar nuevamente la pelota fuera del terreno de juego efectivamente José Soto José Soto se encuentra ya al borde de la banca de los suplentes del deportivo Hualgayoc deportivo Hualgayoc se viene un ataque del deportivo Hualgayoc un fuerte tiro felizmente contuvo Alejandro Estey Alejandro Estey Marco si es algo no que lo programa ya lo que viene a ser también lo que viene a ser la asociación deportiva de la segunda división un poco inusual quizás aquí en la ciudad de Guaraz observar un partido a las 12 del mediodía pero lo cierto es pues que ya se juega no lo que viene a ser así el caso con Carlos Amanucci también se jugó de la misma manera ahora se está jugando en el mismo horario pero esperando que el equipo de los porancas pueda conseguir buenos resultados un buen resultado frente al equipo del deportivo Hualgayoc se viene no ahí elaborando la jugada lo que viene a ser también el equipo del deportivo Hualgayoc muy bien la pelota en movimiento lo tienen los azules el deportivo Hualgayoc primero minutos bueno pero también en este partido por primera vez alinea Alexander Fajardo haciendo pareja con Luis Chávez prácticamente dos debutantes Marco efectivamente David efectivamente estamos también en estos momentos viendo que está presionando bastante el equipo de Hualgayoc mi estimado David efectivamente ya en busca de esa pelota la gente el defensor del deportivo Hualgayoc tenemos un saque de costado con David Maguiña vamos a ver David Maguiña Carguajirca echaba la pelota fuera del terreno Falcón es el hombre que va a hacer efectivo este saque de costado Cable Andino Tucable Regional otra vez hay pelota a favor de los nuestros Arturo Bustinza había un rechazo de José Zamora el capitán del deportivo Hualgayoc intentando también otra vez Maguiña Falcón intentando pero aparece la figura de Suárez Martín si con el número 21 apareció bastante bien ahí el guardameta Mario Suárez ante también el centro de David Maguiña sobre la portería del equipo del deportivo Hualgayoc muy bien ahora la pelota la intentan buscar a través de Zambrano se va el deportivo Hualgayoc pelotazo arriba primero va a llegar Falcón pero no se le pasa la pelota al jugador Ramírez Ramírez que va Ramírez que llega Ramírez que va a rematar y Chávez para que la pelota se vea al puntapié de esquina Marco ahí vamos a tener un puntapié de esquina a favor del defensor Hualgayoc si un tiro de esquina a favor tiro de esquina a favor del equipo del deportivo Hualgayoc Alessandro Estey está ordenando está mandando a su defensa también que puedan estar bastante concentrados en la pelota parada Muy bien estamos en el Rosaspampa señoras y señores con la emoción del fútbol 0 a 0 el marcador el árbitro del partido Martín si vamos con el señor Fernando Legario es el árbitro central del compromiso va a meter un centro Zambrano mete la pelota ahí a medias Caleira Curiel tiró Curiel para beneficio nuestro la pelota se va del terreno del juego se equivocaron en el rechazo efectivamente felizmente Alexander Fajardo defensa del Estoranca no le dejó girar a a Curiel Miguel Curiel que es muy peligroso David Muy bien tendremos un saque de fondo en este partido estos son los únicos partidos que se juegan por la segunda división en esta fecha de hoy Martín de hoy domingo o ya han habido otros y cuáles son los resultados no no todos los partidos se van a jugar este es el primer compromiso aquí en la ciudad de Guaraz que se está jugando entre el equipo del Sport Ancash y el deportivo Hualgayop en horas de la tarde 3 y 30 ya vamos a estar informando seguramente pero se va a jugar en uno de los partidos más interesantes como el Sport Boys frente al equipo del Carlos Amanuchi la pelota la pelota la pelota nuevamente fuera de la cancha intermitente todavía el juego Marco efectivamente intermitente Miguel Vinces prácticamente le cerró con el cuerpo a David Maguiña que quería aprovechar su velocidad e irse al arco que defiende Mario Suárez arquero del Hualgayoc ahora van a salir por el otro extremo los jugadores del Hualgayoc apareció muy bien Caleira se equivocó la gente del conjunto azul y Caleira estuvo muy atento para impedir una salida limpia cuando se viene la contra por intermedio de Ramírez marca Falcón Ramírez al sector derecho atención cargan por la banda derecha los jugadores del conjunto del Deportivo en el centro atento Fajardo con golpe de cabeza para que se encuentre Charum va pasando Charum le robaron bien la pelota otra vez Hualgayoc buen trato de pelota en estos instantes los azules del Hualgayoc nuevamente con Ramírez Ramírez en el centro espera Curiel por el medio también aparece otro de los volantes ahí está la pelota moviéndose con Vinces la van controlando ahora intermedio Zambrano Vinces Zambrano poquito más atrás pelota larga para acabar Caobeso el envío de Oveso queda fuera del terreno del juego pero que bien robó la pelota el jugador Caleira cuando se había equivocado tabuada Marco pero que mal controló que mal controló pero Felimente le dejó el balón a su compañero en este caso a Christopher Charum pero Felimente se recuperó tabuada en la defensa del Hualgayoc bueno tenemos más fútbol aquí en el Rosaspampa 0 a 0 el marcador todavía Sporankas no asume el rol que le corresponde como protagonista cuando se ve en un escape acá de Charum ante la quedada del equipo sobre todo en la zona defensiva Charum que no tiene buena puntería últimamente lo está teniendo muy buena puntería y Roneile Caleri está pidiendo a todos sus compañeros a subir más a subir más ahí tenemos la repetición Martín García Martín si bueno Roneile Caleri no tuvo ocasión también ahí Freddy perdón Marco de poder anotar pero al final pues no también bastante concentrada la defensa del deportivo Hualgayoc y como siempre un agradecimiento a El Satélite distributora de útiles escolares al por mayor y menor El Satélite van a salir del fondo con un beso Yosmel Wangri tiene información adelante Yosmel así es reclamaba que no había posición adelantada David Maguiña ahí está marcando desde la banca el juez Guaranga el DT Guaranga que no se le separe mucho Jerley Falcón y cubra más ese sector de la cancha porque está muy peligroso Alejandro Ramírez muchas gracias Yosmel muchas gracias pero no tenía por qué reclamar David Maguiña si se demoró un siglo para hacer el pase a Ronayle Caleira David Ahora Bustinza para que vaya Caleira tiene que estar aún más atento Caleira con la sincronización con la coordinación para el pase en este caso de Bustinza salió primero y luego la pelota Marco efectivamente y los defensas del Hualgayó que están jugando muy bien esa línea salieron rápidamente y complicaron a Caleira va saliendo Chávez como juró el peligro cuando la pelota estaba en el área de Alessandro Stein ahora juegan con Bustinza y ahora tiene Chávez que va a entregar a Alessandro Fajardo Fajardo con la pelota Paredes también que está expiriendo el esférico a la marca van saliendo por ahí Rodríguez apareció Bustinza el 7 pulmones sigue teniendo 7 pulmones si ya no este Arturo Bustinza en su declaración durante la semana manifestó también que lo iba a dejar todo por el equipo del Sport Angas que bien que reboco vea dejó la pelota para Maguiña que viene con un nuevo look la tiene Maguiña no atrás ya no vamos a jugar para adelante pide Bustinza ya se abre muy bien paredes por la izquierda Charun que va a buscar la diagonal el pelotazo buscando a Charun pero atento Carguagirca Carguagirca me dices no marcó a ver explícame un poco más sobre el apellido Carguagirca lo tengo yo Carguagirca no Carguagirca perfecto otra vez el equipo en casino la va teniendo paredes ya pasó paredes Charun que quiere pero no puede levanta que el banderín antes había una falta sobre Charun que el árbitro dejó pasar y finalmente banderín en alto para una posición adelantada efectivamente primero debió haber cobrado la falta así es la falta a Charun pero encontró adelantado al jugador del Esporancas al jugador Luis Paredes número 6 está jugada con Zamora todavía lo tienen los del Deportivo Hualgayoc perdimos 2 a 0 en la primera ronda Martín sí 2 a 0 allá jugando en el escenario de este equipo del Deportivo Hualgayoc se quiere cobrar la revancha el día de hoy el equipo Ancachino creo que un poco de tranquilidad no le vendría bien de la mitad de la cancha hacia adelante a los Ancachinos efectivamente este David David Maguiña es un muy buen jugador pero parece que está un poquito subido de las revoluciones ahí debió de tranquilizarse porque no tenía nadie en la defensa nadie de los delanteros de las Forancas en la defensa del Hualgayoc ahora bien otra vez Falcón que sale ganando Maguiña que pasa Maguiña que se la dejó ya el jugador gobea ya tocó con Bustinza solo sin marca está pidiendo paredes también libre de marcación Charun pasa paredes llegó Charun que pase paredes se quedó Charun un poquito busca la diagonal el cambio al centro la controla bien Maguiña ya para hasta ahí nomás porque toda la jugada preliminar estuvo bonita pero el pase de Maguiña para Caleira horrorosa horroroso pase horroroso pase le cantó Caleira le pidió que le dé un toquecito nada más y muy fuerte el pase Martín García sí pero ilvanaron jugadas en el medio campo en este caso lo de Arturo Bustinza Jefferson Gobea y también lo de David Maguiña pero al final el pase de David Maguiña fue deficiente quizás ahí para Ronayle Caleira que está teniendo más intervención en lo que va de estos primeros instantes del primer tiempo estamos en el Rosaspampa para todo el Perú bienvenidos a Guaraz tenemos la semana del andinismo del 1 al 3 de septiembre por si acaso si le gusta a la gente el deporte de aventura tenemos mucho ciclismo campeones nacionales campeones nacionales va a haber escalada en palestra downhill para los amantes del ciclismo de riesgo todo un espectáculo y lógicamente el concierto rock acá en la ciudad de Guaraz invitamos a todo a todo el país a todos los amigos de todas las regiones allá va Ramírez va a meter el centro cuidado que parece Curiol lo cerró bien Falcón un poquito más atrás para que venga Zambrano pasó Zambrano de largo le va a quedar solito sin nadie sin marcación para que pase por allí el jugador Salvatore finalmente la pelota va a quedar en poder del golero Alessandro Stein tenemos tiempo de juego ya aquí en el Rosapampa estamos sobre los 13 minutos y el marcador está 0 a 0 vamos Esporancas vamos a hacer el gol que necesitamos si vamos a hacer el gol que se necesita en estos primeros minutos de jugado el partido aquí en el estadio Rosaspampa mejor quizás a un equipo del Esporancas pero también sin desmerecerlo el trabajo que viene haciendo el equipo del deportivo Hualgayop que prácticamente pues no ha estudiado bastante parece ser al equipo Ancachino Tenemos un saque de costado hasta allí sube paredes para el equipo Hualgayop Ya vimos también al presidente Esporancas José Malqui observando el compromiso de Tribuna de Oriente que hoy no ha sido abierta por si acaso a la afición que nos está observando no vayan a pensar que no hay público solo que simplemente no se ha abierto la Tribuna de Oriente solo está la Tribuna de Occidente y en Tribuna de Occidente la gente sigue llegando al Rosapampa Sigue llegando felizmente porque se necesita recursos para el Esporancas que aparte de estar en último lugar necesita cumplir con sus jugadores La pelota atrás Alessandro Stey se va a apoderar Curiel lo apura Bien Hay confianza hay confianza pero hay que entregarla mejor hay que entregarla mejor Ahí está Sí pero mucho cuidado que la confianza mató a Palomino Sí la confianza está bien nadie lo discute ahí se sintió se siente seguro Alessandro Stey en esa jugada para salir llevando pero como manifiesta también hay que entregar bien la pelota a los receptores en este caso del equipo del Esporancas Lo viste a Caleira sacando un saque lateral Efectivamente un lateral perdón no está apuradito quiere ganar Caleira vamos a darle oportunidad queremos solicitar un gol de Caleira aparece nuevamente Ramírez por aquí están cargando los de Hualcayoc por siquiera con Ramírez cuidado que no hay nadie a la marca ahí está Obeso Obeso con el servicio va a pasar Salvatore pasó Salvatore se alista tiró Salvatore encuentran muchos vacíos Rentería no está Gobea no está Bustinza no está tres hombres de marca que no están en su sitio Marco lamentablemente no están ajustando por ese lado todos se vienen se vinieron hacia la tribuna occidente y dejaron libre al jugador número 30 Rafael Salvatore del Hualcayoc muy bien ahora tenemos un saque de fondo cuando vemos la jugada repetida y la oportunidad que tuvo el equipo del Deportivo Hualcayoc para batir la valla de Stein intenta Caleira va a llegar Taboada que feo que la tiró no le gustó tener la pelota de esa altura va rápido Falcón Maguña que controla Falcón que va intenta Falcón le va a llegar a Maguña ya están apretando bien los defensores del conjunto del Hualcayoc se queda Falcón reacciona Falcón le queda Maguña Maguña que controla Maguña que es bastante quimboso descongestionó por el Dr. Kerr de por la pared pasó el jugador Charum pero los pases todavía no son precisos de los que nosotros quisiéramos para aprovechar las circunstancias de poder abrir el marcador se paró bien ahora si Govea el servicio de Govea contra Rentería pelota Charum a la carrera va a llegar al final Charum corre también a la marca Caraguajir que llegó Charum que no se da la pelota Charum aparece Calayer en el centro Tabuata para dejar la pelota fuera del terreno del juego muy buena recuperación entonces de Christopher Charum sobre la línea de fondo adelante Josmer Yerly Falcón acusa de un golpe se echó al terreno parece que les chocó en la última jugada y tuvo que tirarse está siendo atendido por Stein y por su compañero Chávez chocó con David Maguña Yerly Falcón David David Rosales estuvo estuvo mejor perfilado Yerly Falcón estuvo mejor perfilado pero David Maguña chocó con él le quitó la pelota y estaba de espalda e hizo un mal pase ahí está llegando la gente del satélite don Simeón de la Cruz don Erick de la Cruz como siempre el satélite librería e imprenta útiles escolares el satélite años hincha de Esporancas sí años hincha del equipo de Esporancas y no como es característico y costumbre también viene ahí con la familia con los ayudantes con los hijos a poder presenciar al equipo Anca Chino Sebana mira ve al camillero que entra con una lentitud de una tortuga no puede ser ya se recuperó ya parece que ya se recuperó un algodón con alcoholcito para que se recupere sí eso es lo que llevó el quinesiólogo del equipo de Esporancas al final los camilleros también ya se empiezan a retirar ya de lo que viene a ser el gramado del estadio Rosas Pampa conviene conversar los centrales con Alessandro se aprovecha para poder conversar en estos momentos el lateral corresponde el equipo de la amenaza verde del Huascar por si acaso el primero de septiembre el TAS le tiene que dar la razón al Esporancas lo que en el Perú fue una injusticia Esporancas espera la resolución del TAS el comentario más adelante Rentería con la pelota Rentería que no puede primero lo absorbió rapidito Salvatore otra vez la pelota en manos de los Ancachinos Paredes es el hombre Charun que pide Rentería que se escapó la pelota le va a llegar a Charun con la marca de Taboada insiste Rentería rechaza la defensa del Hualcadío más Curiel también el chatito Arturo Bustinza yo seré chiquito pero mañoso le puso el cuerpo y no pasó el grandazo Curiel no lo dejó voltear prácticamente en el centro de la cancha Curiel que tiene dos cabezas más que Bustinza pero Bustinza no lo dejó voltear le cometió la falta ahora van a salir por el otro extremo ya maneja la pelota Vinces ya está entregando para Zambrano Zambrano va a levantar hacia atrás un poquitito para apoyarse en Salvatore la pelota la tiene Salvatore coordina Salvatore otra vez con Vinces espera en el centro Curiel mete el pelotazo al otro extremo para que vaya apareciendo opa esa jugada así que estuvo mal apareció Rodríguez y la marca de paredes ¿dónde estuvo Martín? si parece que estuvo dormido ahí todavía el marcador del equipo del Sport Anca se confió pensaba que iba a salir la pelota pero al final también para la fortuna y los intereses del equipo del Sport Anca la pelota se fue nada más y no pasó peligro sobre la portería del equipo Anca no encáralo Maguiña lo tenías cuerpo a la izquierda pelota a la derecha y listo yo le dije está subido a revoluciones David Maguiña tiene que encararlo tiene que encararlo más tranquilo se desesperó adelante va a realizarse la primera variante va a dejar el terreno de juego Jirly Falcón va a ingresar Clinton Bejarano Clinton Bejarano entonces Clinton Bejarano está jugando con 10 hombres 20 minutos 20 minutos del primer tiempo va a haber un cambio Clinton Bejarano en reemplazo de Jirly Falcón en el Esporancas ajá el golpe debe ser tío haber sido muy duro que ha sentido al extremo de dejar el terreno de juego Jirly Falcón una baja también importante bandería en alto se anula toda acción de juego si se anula ahí la acción de juego pero lo de Jirly Falcón debe ser preocupante ya para el comando técnico para que mande con la cazaquilla número 29 a Clinton Bejarano que ya va a ingresar en cualquier momento la pelota está en las manos de Alessandro Enstey y va a haber saque de fondo a favor del equipo del Esporancas perfecto muy bien ahora si se reanudan las acciones allá va Alessandro Enstey Marquito Rojas el segundo portero el Ancash hace de asistente efectivamente ahí está dando las indicaciones al cuarto al cuarto juez a David Ortiz Marco Rojas segundo arquero de El Esporancas bueno 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 que pasa con los Ancashinos las entregas hasta este momento no son las precisas no son las adecuadas no llevan la 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 fuerza necesaria como para llegar exactamente al compañero la están tirando muy larga bueno con el cambio de Bejarano por Falcón Bejarano se ha ido al sector izquierdo y Paredes ha tenido que venir al sector derecho así que esos dos cambios tenemos por los extremos cuando Taboada mete el puntazo largo para que trate de dominar y lo consigue Vinces se adelanta Paredes Maguiña que no llega otra vez ahí está con la pelota hay falta hay falta contra Vinces Silvato el referí y hay tarjeta amarilla para Arturo Bustinza si tarjeta amarilla ahí en esa jugada para Arturo Bustinza en contra de Miguel Ángel Vinces en contra de Miguel Ángel Vinces que se toma la cabeza y está tirado en el gramado de juego Yosmel usted tiene información allá en planta baja adelante Marco tuvo una fuerte caída en este caso Miguel Ángel Vinces cayó mal en esa en esa última jugada que le costó la amarilla a Arturo Bustinza mira acá muchas gracias muchas gracias hay que recalcar también Marco ha tenido la descompensación no podía respirar Yerly Falcón por eso hizo su reingreso y se realizó el cambio ya como le estaba señalando en cabina como nos deslumbraba la parte táctica Bejarano se ha ido al sector izquierdo y el sector derecho ha venido Luis Paredes ha tenido una descompensación Yerly Falcón le sacaron todo el aire en ese choque y por eso se ha realizado el cambio con Clinton Bejarano David Rosales bueno pero yo te digo que estamos perdiendo minutos espectaculares minutos interesantes sobre todo importantes quería decir minutos importantes estamos perdiendo con la presencia de este rentería en la mitad de la cancha no me agrada en nada por la forma como no juega está deambulando en el terreno del juego y perdemos la oportunidad de ponerle pelotas más largas mejor servidas con la presencia de Ademar Robles cierto Ademar ha estado sentido algunos días pero no va a perder toda su capacidad técnica pues en un par de días y ahí estamos yéndonos creo con muy poca posibilidad de alimentar a Caleira o a Charum como en este caso Marco y en este caso Luis Paredes alocó le estaba cantando la jugada a David Maguiña pero mandó un pelotazo al área de el Hualgavio la pelota larga para que vaya Clinton Bejarano cuidado Curiel Baffajardo tiene que aparecer rápidamente Alessandro Stein ahí está Stein todo de amarillo taboada primero taboada sobre Charum le queda la pelota a Bejarano el gran Govea va a perder la pelota pero se esfuerza Govea para jugar otra vez con Clinton Bejarano tiene que sacar por otro lado vamos por la derecha allá va a ir este Fajardo prefiere apoyarse en el golero Stein le queda la pelota mal paradita rechaza con todo por ahí corre Charum con el pecho Charum ya jugó con Bejarano va a pasar Bejarano intenta Bejarano rapidito perdió la pelota sigue Bejarano Rodríguez que lucha pero la deja para Charum gran servicio para que venga Caleira pero primero está llegando Zamora hubo peligro sobre el área del deportivo a correr se ha dicho empieza a correr Bejarano se apoya rapidito en Fajardo lo empujaron hay falta contra Bejarano se va a hacer vestir un tiro libre muy buena combinación David Rosales entre recientemente ingresado Clinton Bejarano con Christopher Charum felizmente se recuperó la defensa del Hualgayoc porque ahí estaba esperando ya Ronayle Caleira el brasileño demasiado separados los de las líneas de la mitad de la cancha y los delanteros Rodríguez tranquilo ha bajado a ayudar a su defensa allí la tiene Rodríguez se apoya rapidito para que se venga jugando con Zamora Rentería parece que no estuviera jugando efectivamente allá va Zamora Maguiña que intenta pero no puede recupera bien Paredes Paredes con Calera la deja atrás para adelante muchachos Rentería a ver Rentería quiero verte Rentería ponle la quimba del colombiano pasó Bustinza se va el chato Bustinza insiste el chato con más punto honor con más energía a tropezones pero intenta llegar no hay nada no hay nada no hubo pase fue un rechazo fue un rechazo entonces no hubo pase no hay que reclamar así es tranquilo a la afición claro que se desespera porque quiere que le implican casi no gane pero así como está jugando un poquito más habrá que poner pasó Paredes ganó fácil pasó rápido Ramírez que va en el sector izquierdo se chocó Arturo Bustinza con Legario se cayó al piso Bustinza Curiel que busca la cabeza salvadora de Fajardo insisten los del Deportivo Gualcayot tiene que apresurarse Chávez sobre la presencia de Curiel Chávez va le pone buena pelota para Maguiña no la pierda Maguiña pica Maguiña con quien se junta Maguiña así no Maguiña así no Maguiña hay que hacer un poco más de fútbol tiene que tranquilizarse David Maguiña ahí se desespera cada vez que tiene la pelota ya lo hemos visto en otras ocasiones también y lo que quiso hacer ahora agarró la pelota se quiso ir solo quiso hacer un sombrero por ahí al final pues la defensa también del equipo del Deportivo Gualcayot bastante bien parada y bastante concentrada Paredes Paredes que va quiso habilitar a Maguiña la cosa no salió como pensaban efectivamente Luis Paredes es segundo tercer pase que está haciendo mal parece que tiene mucho temor en hacer los pases a sus compañeros y también no hay la volante ningún volante se le acerca David Rosales para recibir el pase correspondiente Rodríguez que aparece por el sector derecho Pejarano que no va a poder se lo va a comer Rodríguez ahí está Rodríguez atrás para que llegue su compañero Carguajirca ya le entregó la pelota también a Zambrano metió Zambrano tranquilo Chávez se apresuró Chávez se puso nervioso ante la presencia del largazo Curiel ahí tiene que hablar también Alexandro Stein pues tiene que avisarle si está solo que se tranquilice y tantas cosas más es por eso que se desesperó en rechazar el balón pensando que tenía alguien en la espalda David Zambrano con la pelota ya dejan el encargo para Obeso Obeso para que vaya Pejarano cuidado le va a quedar a esa pelota servidita Ramírez lo cerraron bien a Ramírez como aparece Ramírez por derecha por izquierda Maguiña que va a buscar le peinaran la pelota junto con Paredes a ver empujan esa pelota se va Maguiña pero atacan dos defienden seis ingresa al área en cara en cara para Calera 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 espectacular intervención del golero Suárez el primer contragolpe que pudo haberse medido en gol bueno el centro de Maguiña bien el ingreso de Calera pero mejor el arquero del Hualgayoc Suárez una muy buena estirada del arquero Suárez ante el pase de David Maguiña y ha llegado a Calera por ese lado cuidado que se viene al contra este Ramírez peligroso este Ramírez me asusta ante la marca de Paredes Ramírez intenta enganchar Ramírez llega Bustinza saca la Bustinza le va a quedar Paredes al piso Martín si hombre al piso no falta ahí en contra del jugador Paredes se trata del jugador César Zambrano con la cazaquilla número 8 del Deportivo Hualgayoc que cometió la infracción al final pues el árbitro ha sancionado una falta pero describir quizás la jugada que llevó peligro sobre la portería de Luis Suárez que tuvo una muy buena intervención buen pase buen contragolpe ahí de lo que viene a ser David Maguiña para la cabeza de Ronayle Caleira pero que al final pues no también el guardameta Luis Suárez respondió hay un saque de meta a favor del equipo del Esborancash la pelota la pelota va y rapidito Taboada Caleira Rentería bueno en este partido para empezar a sumar me hubiera gustado también el Chivo y Vázquez lástima que esté con una situación difícil en el tobillo del pie derecho está un poco lesionado en las primeras declaraciones del Chivo y Vázquez pero ha manifestado la posibilidad de que entre en el segundo tiempo David Rosales claro para agarre fútbol que es lo que no tiene el Ancas en este momento la pelota va de un lugar a otro Obeso la tira para que corra está boada y a control el zaguero otra vez con Obeso a presionar Rentería vamos a presionar más arriba el rechazo largo va a ir Fajardo va a ir Curiel estos dos tienen experiencia entre los dos quien ganó ahí estuvo ganando Fajardo tendremos un saque de costado si ganó Fajardo dos goles dos jugadores de experiencia tanto Curiel como el jugador el zaguero central del equipo del Esporanga como ese de Fajardo al final salió victorioso el central Ancasino cuantos partidos de la segunda división se juegan hoy Martín aparte del Bois que me ha dicho juega con el Manucci si va a jugar la Bocana también con la Universidad César Vallejo tiene esa posibilidad incluso de poder salir airoso también allá en el estadio de Manciche en Trujillo vamos Maguiña vamos a correr tú eres la gacela busca diagonal va a pasar ahora el jugador Bustinza ya vuelvo a insistir los pases son donde están los errores más grandes y graves que estamos notando en este partido mejoramos eso creo que mejora algo más muy bien Marco esa pelota se va a ir de la cancha si la diagonal que hizo David Ramírez estuvo muy bien pero le metió un ladrillazo a Arturo Bustinza que no pudo controlar es por eso que estamos fallando se están fallando los jugadores del Esporanga se están fallando en esos pases en esas combinaciones que necesitan para hacer el gol ante el deportivo Hualgayoc hay falta que va a traslucirse en un tiro libre para el Hualgayoc que mantiene el cero en su arco y nosotros estamos necesitados surgidos angustiados por ganar exactamente exactamente pero hay algunos jugadores que no están dando la talla en este encuentro por ejemplo el nueve el nueve rentería Luis Paredes el seis marcador derecho varios pases a otro lugar menos al compañero David Rosales me da la impresión que no sigue la jugada como en esta que se perdió en tiro de esquina por ejemplo pelota larga va a cabecear con dificultad Chávez y Paredes lo mira paradito desde unos 30-40 metros cuando él debió seguir también la acción de juego para evitar ese tiro de esquina que ya va pelota arriba para la próxima será pero la falta de continuidad también en este jugador Paredes quizás le esté pasando factura también no ha sido titular en muchos partidos con el profesor Alejandro Guerrero en el equipo del Sport Ancash y por ahí podría ser quizás el punto en contra de este jugador Ancashino no, así no solo para sacar esa pelota del lugar donde estaba toca mejor en el elenco del Deportivo Alcayoc pelotazo largo de parte de Vinces que buen remate de Rodríguez intentando asustar sorprender dejar en ridículo Alessandro este y Felimento la pelota por arriba y afuera Felimento no bajó muy buena patada del jugador Ramírez el jugador del Deportivo Hualgayoc ahora va para que Maguiña encuentre la pelota el esfuerzo fue de Caleira enfréntalo enfréntalo mete al centro Caleira de Chalaca Caleira guarda tu pelota Caleira algo está buscando el brazuco que buen rechazo de Chávez para el Ancash allá va Bejarano sobre la presencia de Rodríguez el grandazo y el chiquito ganó Gobea no pudo se viene la contra antes una falta de Rodríguez en contra de Clinton Bejarano tendremos un tiro libre quien 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 se para frente de la pelota Rentería si Rentería frente a la pelota en la falta que cobró el árbitro Fernando Legario vamos a ver que sale de esta pelota parada Rentería pelota allá va Fajardo Curiel que apoya en el despeje tuvo que apoyar el delantero Miguel Ángel Curiel porque estaba llegando por ese lado el defensa Luis Chávez así como Alexander Fajardo del Esporancas se viene un tiro de esquina a favor del Esporancas David Rosales atención que dice Martín Rentería parece que va el tiro de esquina no sé si parecerá tú debes saber eso no es Rentería lo conoces o no lo conoces se va a venir el Hualcayoc empieza a subir Zambrano cuidado con la contra se quedó Ramírez oye pelotazo largo para que vaya entente pero obeso no puede la pelota ya no está en la cancha Marco bien vamos a ver un poquito que se tranquilicen los jugadores del Esporancas y bueno esta es una transmisión de Canal 3 canal exclusivo de Cable Andino para Vez Cable Perú David Rosales y los invitamos a sintonizar nuestros programas el informativo de la mañana de 7 a 8 y 30 de la mañana el informativo del mediodía de 1 a 2 de la tarde y en la noche el informativo edición central de 7 a 8 de la noche y los lunes miércoles y viernes panorama deportivo de David Rosales gracias Marco Charun que se para discutiendo en cada entrenamiento con el técnico ahora va Deportivo Hualgayoc tenemos una pelotita para nosotros a ver muchachos vamos a ganar este partido Esporancas aquí en el Rosapampa empata 0 cuando vamos llegando ya a más de los 30 minutos 35 ya 35 minutos 35 minutos del primer tiempo 0 para Esporancas 0 para el Deportivo Hualgayoc 0 a 0 este compromiso tiene que asociarse más ¿no? creo yo el equipo del Esporancas como lo hace este Deportivo Hualgayoc y el equipo del Esporancas cuando se viene el Hualgayoc está bien Stein muy atento explíquenme acá lo estaba habilitando no, no pero antes explíquenme cómo es que viene ese pase cuando debe estar allí Rentería Govea Bustinza exacto exacto pensaron que iba a haber un pase acá al número 24 del Deportivo Hualgayoc a Alejandro Ramírez y el jugador Luis Paredes empezó a seguirle a ese jugador y lo habilitó a Miguel Currier felizmente el pase fue un poco fuerte David Paredes tiene muchas dificultades como este Ramírez si ya Falcón que es más agarrado que Paredes tenía problemas en la marca de este peligroso Ramírez porque por este lado del sector izquierdo han cargado su ataque los del Deportivo Hualgayoc creo que Pareditos la está sufriendo mucho si está que sufre este marcador como ese jugador del equipo Luis Paredes vamos a ver quizás si a esperar el segundo tiempo para que el profesor Alejandro Guerrero pueda replantear quizás en algo lo que viene a hacer también a este jugador Paredes la pelota con Paredes Gobea Rentería se la encontró pasó Charum pero ya te he dicho ya te he dicho no me hagas repetir lo que ya hablé corre Rodríguez va Clinton bajar a la marca cuidado que te grandazo cuidado que te grandazo a ver vamos a verlo a Clinton como soluciona este problema atrás para que venga obeso rapidito tocaron con Zambrano quitó bien el gran Gobea ahora le queda la pelota a Fajardo para que vaya Maguiña te va a comer el bote arriba Maguiña para que quede fuera de la cancha la pelota bueno se emocionó David era en la posición de la cabeza nada más David Rosales para perfilarse e irse al ataque hacia el arco del deportivo Hualgayoc se viene Charum si porque se equivocó Taboada a ver Charum Charum te creo Charum te creo Charum insiste Charum Taboada se lo almorzó Taboada se lo compró más peso más fuerte más oficio más oficio más rápido Bejarano otra vez con Charum pierde Charum no puede Charum van a salir tranquilos los del Hualgayoc por intermedio de Zambrano Zambrano que va Gobea que lo persigue ganó al gran Gobea falta contra el gran Gobea había falta había falta contra Gobea si había falta ahí por parte de César Zambrano y ahora también Gobea le regresa lo mismo la falta a César Zambrano pero el árbitro sigue deja la jugada y no cobra absolutamente nada toma que te doy porque se cobró la revancha rapidito allá va vamos pareditos vamos no le pegues no le pegues todavía así no se le juntan al pobre muchacho se le encontró rentería vamos a tocar más rapidito y ahora tiene Charum con quien se junta Charum a ver si viene Caleira pasó Caleira pero está bojada impide con la cabeza insiste la gente del conjunto del Hualgayoc Charum que se equivocó Zamora que rechazó Fajardo que va a buscar devuelve Fajardo Maguiña que busca cayó el jugador Vinces va a llegar Paredes llega Paredes por favor le faltó confianza a Paredes a Luis Paredes debió picar pero cuando quiso ir a la jugada y ala el balón ya no lo podía alcanzar ya no fue un choque entre David Maguiña con el defensa del deportivo Hualgayoc ya son 39 minutos David Rosales efectivamente ya vamos 39 ya Esporancas quiere pero no puede pelotazo para buscar la presencia de Zambrano Maguiña que va intentan con Ramírez se equivocó ahora si Zambrano para bien del equipo en casino el blanco Alessandro Stenco a la pelota tírala nomás es igual Alessandro es igual a quien vas a esperar listo Caleira la controla ahora Charum va a pasar Bejarano la pelota de Bejarano servida por rentería lo va a cerrar cargo o a Girca Bejarano que pasó en el área enfrentalo 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 tendremos un tiro de esquina atrevido remató o pudo haber enfrentado también tiene que ser así Clinton Bejarano remató hacia el arco que defiende Mario Suárez muy buen arquero pero si centraba también al otro lado estaba Roneile Caleira ahí tenemos la repetición muy buena reacción de Mario Suárez jugador del Deportivo Hualgayoc Charum pelota arriba otra vez aparece Suárez con los puños corre Rodríguez la saca Rodríguez la tiró para que vaya Ramírez aguanta paraditos la pelota arriba dos chiquitos tres chiquitos se juntan puros chiquitos en esta jugada esa pelota que la gana Ramírez a los tres le ganó a Bustinza a Paredes y al otro como se llama el otro chiquito que estuvo ahí perdiendo tres jugadores que perdieron la marca sigue el fútbol Bustinza con quien se junta mira que solitario juega Bustinza que solitario juega Bustinza si a Caleira cuando quiere descargar ya lo caen le caen uno o dos hombres del equipo de Deportivo Hualgayoc y es muy difícil quizás así cuando se viene el Ancash bueno se venía si lo de Charum ya no es novedad que patea así si si no hay que comentar ya Charum no se está con la pólvora mojada pero se perfiló muy bien hacia su pierna derecha pero lo mandó hacia la tribuna sur que está cerrada en esta fecha bueno pero yo sigo insistiendo que hemos desperdiado 45 minutos así con un solo pie veo a Iner Vázquez o además Robles jugando mejor que Rentería dándole más fútbol y Bustinza dicho sea de paso no está en el nivel que esperábamos pero al menos está haciendo mucho más que el colombiano Rentería David Rosales ahora la pelota está fuera del terreno de juego si incluso que gobea me atrevo a decir por ahí lo de Arturo Bustinza que es más jugador que conoce la zona que es pícaro va busca quiere juntarse quiere asociarse y van a dar jugadas con alguien pero bueno el único que siempre lo espera o lo mira tiene Arturo Bustinza es a Ronayle Caleira que siempre también ya le van a la marca mejor ya no hablamos no no ya no hablamos solamente hay que decir que fue Rentería ahora va Hualgayoc Hualgayoc Curiel que bien Chávez uy le volvieron a robar la pelota al colombiano Maguiña Maguiña juega para el equipo ay Maguiña ay Maguiña juega para el equipo Maguiña Arturo Bustinza cuántos partidos buenos hizo acaba de fallar y le acaban de levantar la mano acá quedó sentido Rentería cambio evitó también un remate todo eso algo bueno algo bueno pero puede estar por ahí el padrinaje también por eso es que está Rentería en lo que viene a ser en el terreno de juego le quitaron la pelota a Cherun que bien que se ha arrastrado en el piso ahora se viene la contra Cargo a Girca va en su apoyo Zambrano la tiene Zambrano Zambrano dejó rapidito le puso la pelota a Oveso ahora sí no hay posición adelantada Rentería que va a llegar allá viene la pelota allá va el gol de Curiel el gol de Curiel el gol de Curiel una pena lo de Rentería te lo canté desde que antes que empiece el partido a mí no me echen la culpa el culpable está allá al otro lado en Oriente en la parte baja se llama Alejandro Guerrero efectivamente una buena un buen desborde por el lado izquierdo de un del equipo de Hualgayop y el centro arrastró dejó encontró muy bien parado a Miguel Curiel Carguagirca no es el que se Kelber Carguagirca es el que se fue por el lado derecho del del arquero del Esparancas entonces gol a los 43 minutos gol de Miguel Ángel Curiel 1 a 0 va ganando el deportivo Hualgayop acá en el estadio Rosas Tampa de Huaraz si le robaron bien la pelota a Charum este Carguagirca le quitó la pelota y Charum se quedó mirando desbordó Carguagirca se juntó con Vinces ¿no? y el centro sobró a la débil marca de rentería ¿no? de rentería y bueno pues también este ya no pudo y apareció Curiel para meterse ahí está cuando resbalaba también Fajardo ¿no? increíble pero cierto Eporancas sigue perdiendo en su casa y Charum vuelve a equivocarse le pasa por pelearse con el entrenador a cada rato y no trabajar bien hay jugadores que deben pedir perdón por vestir la camiseta en Cachina él viene el segundo gol golazo señores golazo y nuevamente porque la pierde Charum una pena una vergüenza lo que está pasando aquí 45 minutos comenten golazo muy buen gol se perfiló hacia el borde del área gol de César Zambrano jugador número 8 del Deportivo Hualgayop Martín bueno Johnny obeso con el número 17 al final parece que fue quien anotó el gol una lástima ahí lo de lo de Christopher Charum que pierde una pelota se va en contra otra vez este equipo del Deportivo Hualgayop y bueno pues la calidad quizás de sus jugadores no le afecta tanto tampoco lo que es la altura y Alessandro está ahí muy molesto muy molesto conversando con los zagueros centrales con los marcadores porque no están en una muy buena tarde aquí en el Estadio Rosas Pampa y viene ganando el Hualgayop por dos goles a cero mira este pared si muy bien gana 2 a 0 Deportivo Hualgayop hombres de más peso hombres con más experiencia y bueno pues con jugadores que han tenido su nombrecito que le ponen el empeño efectivamente adelante Josmel León vele adelante llegó a le llegaron a notar la segunda conquista los del Hualgayop dos minutos de tiempo adicional así es dos minutos bueno lo único que tienen que hacer ahora los jugadores de Hualgayop esperar que los zancachinos se vayan al ataque y ahí vas a tener más espacios vas a tener mayores oportunidades para tener unos claros y batir a Alessandro Stein David Maguiña que juega para las tribunas David Maguiña que juega para él solo ahora con Charon que vuelve a equivocarse y todo el mundo pide que lo saquen es que Charon no está jugando bien y es que hay una cosa que pasa y los confesó Alejandro Guerrero esta semana no lo tenía porque porque fue grosero con él él mismo lo dijo Alejandro Guerrero y lo pone en este partido cuando pudo haber puesto a gente con más fútbol increíble perro cierto Esporanca pierde dos a cero con una pésima presentación en el primer tiempo compañero finalizó el primer el primer tiempo de este compromiso efectivamente muchas gracias David Rosales finalizó el primer tiempo Martín García Cero con la derrota la derrota en este primer tiempo del Esporanca es Deportivo Valgayoc viene ganando dos goles a cero si una pena por los intereses y por el aficionado que viene el día de hoy aquí al Estadio Rosas Pampa en cinco minutos si en cinco minutos solo bastó cinco minutos para que el equipo del Deportivo Valgayoc pueda irse arriba en el marcador con dos goles a cero y entre una incapacidad quizás de algunos jugadores de este equipo del Esporanca que no están pues como se había podido notar en algunas otras ocasiones y en algunos otros compromisos lo de Charum por ahí lo de Ronay Lecalera lo de Arturo Bustinza vamos a ver qué cosa es lo que nos prepara en un segundo tiempo tendrá que mejorar este equipo del Esporanca por lo menos si es que quiere igualar por ahí las acciones bien vamos con Josmel Warren bueno amigos lo vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con el segundo tiempo de este encuentro deportivo la que va perdiendo el Esporanca frente al Deportivo Valgayoc por dos goles a cero con goles de Miguel Ángel Currier y César Zambrano dos goles a cero entonces lo vamos a una pausa comercial en esta Copa Pescado de Perú y César Zambrano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 momento desde el primer tiempo, Einer Vásquez quien desea darle vuelta a esta historia acá en el Rosas Pampa. Bien señoras y señores, ya volvemos a el movimiento del juego aquí en el Rosas Pampa. Un movimiento del equipo de Esporanca, ya no está más rentería en el terreno de juego. Ingresó Vásquez, la pregunta es, ¿por qué dejó fuera del terreno de juego 45 minutos a Vásquez? Pudo haber hecho algo más de fútbol, ahora con 2 a 0 arriba es mucho más complicado el asunto. La pelota la tiene Curiel, la marca de Paredes, finalmente va a haber un tiro de esquina porque Bustín se ha impulsado el esférico fuera de la cancha. Cable Andino, tu cable regional, en vivo y en directo a través de Vescaple Perú con el equipo de Panorama Deportivo. Vamos a tener un tiro de esquina Marco. El efecto, luego del rechazo de Arturo Bustínza, se apresta el equipo del Hualgayoc al tiro de esquina, un saque corto, se viene entonces el Hualgayoc. Sin marca, sin nada en la media cancha. Pelota que se estrella en el travesaño, nos salvamos nuevamente. Nos salvamos usted, la ducha. Está jugando como... Un buen tiro de Ionio eso. Entran y salen como Pedro en su casa, los del Hualgayoc. Mucha gente está recontra, molesta con el técnico por la mala formación que ha mandado al terreno de juego. Y todavía sigue manteniendo ahí a Charum. Y lo mantiene como volante por momentos. Ahí está el Chivo Vázquez. Es buen lanzador el Chivo, pero demasiado tarde. Pasó Maguiña. Vamos Maguiña, juegue para el equipo. Por el otro extremo no llega nadie. Recién va a pasar Paredes. Para que vaya Maguiña. Maí largo el servicio. Taboada que cubre para que salga tranquilamente el portero Suárez. Sí, una muy buena jugada ahí de Vázquez, ¿no? Que trata de juntarse ahora con David Maguiña. Al final, pues, bien plantada también la defensa del equipo del Deportivo Hualgayoc. La pelota en poder de Suárez, que la va a tirar arriba. Curiel que la va a buscar. También Bejarano ganó Curiel por estatura, por envergadura. Controla Chávez para Lancas. Pide Bustinza. Parece que se estiró Curiela. Intentan jugar con Charum. Charum no va a quitar ninguna pelota. Se la va a quitar todas. Intentado un pelotazo largo a través de Ramírez. ¿Me decías, Marco? En el rechazo de Curiela, parece que se ha sentido de la pierna izquierda. Se ha estado tocando la parte posterior del muslo izquierdo. Lo veo tranquilo, lo veo caminando. Lo veo feliz. Gana 2 a 0. No tiene preocupaciones. Taboada. 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 Ramírez. El encargo para Obeso. Ahora para que salga la gente del conjunto de Deportivo. Con qué facilidad te llegan, ¿ah? Va quitando paredes. Ya salieron con Bustinza. Deja el encargo para Charum. Chiquita para que venga Iner Vázquez. Charum. Charum. Bustinza con la pelota. Aligeran ahora con Gobea. Pide Bejarano. Hay que ir. Hay que ser profundos. Sigue jugando Maguinha. ¿Para qué te traje Maguinha? En el medio tiene gente. Ay, Maguinha. La pierde. Bien Bejarano. Bien Bejarano. Hay marca Gobea. La perdieron. Otra vez la pelota. Ahora va a jugar rapidito. Rodríguez. Cubre bien. Planchó bien Maguinha. Caleira. Caleira. Se equivoca Caleira. Pase totalmente avisado. ¿No? Más avisado. No hay. Toca bien la pelota. Hualgayoc. Zambrano. Y el esférico fuera del terreno del juego. Va a ser complicado. Dos a cero abajo. Va a ser complicado. Muy complicado. Solo porque también Esporancas no tiene poder ofensivo. No porque dicen que un dos a cero es un marcador engañoso, lo que quieras. Pero si tuvieras un equipo que responda a las expectativas y a la exigencia del partido. Y vamos también David que le ha... Christopher Charón. Dos corridas por gusto a este Einer Vázquez. Einer Vázquez le da el balón para que le devuelva con la misma. Y el otro lo retrocede. Toca a otro lado. Está en otras como usted lo ha dicho Christopher Charón. Y hay que manifestar también que el Deportivo Valgayón tiene un rombo prácticamente en el medio campo. Que no deja de hacer nada a los jugadores. ¡Párez! ¿Cómo sufre este chiquito Párez? Grande. Alessandro Stein en esa jugada. Sí, grande lo de Alessandro Stein. Fenomenal, hay que decirlo así. Más allá que el equipo del Sport Ancash esté perdiendo 2 a 0. Creo que hace lo necesario, ¿no? Salvo ahí al equipo del Sport Ancash ante Paredes. Que no supo qué hacer, ¿no? Ante también el delantero del equipo del Deportivo Valgayón. Al final pues se viene el equipo del Sport Ancash. Charón. ¿A quién? Para que vaya Caleira. Solo Caleira aparece también. Ahí cabeceando. El jugador Fajardo. Pero me da la impresión de que la posición era de Caleira y no de Fajardo. Venía de atrás. Venía de atrás. Sí, sí, venía de atrás. Estaba ya adelantado Caleira. Pero quien llegaba de atrás a primera impresión era el jugador Fajardo. Bueno, aparece Fajardo atrás. Fajardo aparece de atrás. Adelante, Josbel. A ver, desde mi posición no hubo. Ustedes que tienen la facilidad de la repetición. Viene de atrás. Viene de atrás. Viene de atrás. Viene de atrás. Alexander Fajardo. Mal cobrado el asistente de Oriente, Marco David. Adelante, David. Perfecto. Se le anuló un gol al equipo Ancashino. Ya está adelantado Rodríguez. 2 a 0. Pierde el Ancash Bustinza que tiene el Férico. Ahí está el Chido Vázquez. Ya la tocó con Maguiña. Va a pasar Maguiña. Esta boada que marca Maguiña. Aquí engancha. Maguiña que va a perder por hacer la personal y por bajar la cabeza. Ahora controla Caraguajirca. Atrás Salvatore. Más atrás esta boada. Rechaza esta boada. Lo va a buscar ahora Chávez. Ganó Curiel. Dejó el encargo para que aparezcan ahora sus compañeros. Pelotazo arriba. Estein. Había una mano. Bueno que ahora... Había una mano. Ellos pensaban que iba a cobrar posición adelantada. Y el juez de línea. El señor César Málaga. Dio el pase para que siga el juego. Manifestó. Einer Vázquez. El rechazo. Intenta llegar Paredes. Para el rechazo solamente Zamora. El rechazo lo encuentra Caleira. Va a pasar Paredes. Hay tiro de esquina para el equipo en casino. Se va en busca del empate por ahí. Del descuento del equipo de los porancas. Hay un tiro de esquina. Lo va a ejecutar Christopher Charum. Entre Rodríguez el 19 y Curiel el 23. Estos dos jugadores. ¿No? Doblan en estatura a más de seis jugadores del equipo en casino. Tiro de esquina. En efecto. El 19 como usted ha manifestado. El jugador José Rodríguez y Miguel Curiel. Les llevan dos cabezas. A más de seis jugadores del ancas. ¿No? Y eso tienes que ver tú ahora las piernas. Como decimos nosotros. Las calancas. Hay puntapié de esquina a favor del cuadro. Ancashino. Pelota. Segundo palo. Otra vez tendremos un nuevo puntapié de esquina. Da la impresión. Punta pie de esquina. Allá va a ir Charum. Con qué desgano juega Charum. Sí. Parece que algo pasa en la interna. Algo pasa. Están bronqueados con el técnico. Pasa todo. ¿Cómo que algo pasa? Están peleados con el técnico. Claro que sí. Pero para que lo ponga. Sí. Va a haber lateral. Va a haber saque de fondo a favor del equipo del Deportivo Valorio. Pero para que lo ponga en este partido. Ya las asperezas debieron de haberse solucionado. Y no creo pues de que Charum esté jugando todavía pensando que se está peleando con el director técnico. Algo distinto deben hacer. Saque de fondo. Avanzan los minutos. Ocho minutos. Ya estamos sobre los ocho. Segundo tiempo. Qué complicado el asunto. La gente está recontra molesta. Dos, tres jugadas del Chivo y Vázquez. Y viste que empezó a haber fútbol en la cancha. En efecto. En efecto. Sino que a veces no le entienden las jugadas. También le da un pase, como le dije, a Christopher Charum. Y no le devuelve. Fíjate. Para Maguiña. Y el otro no sabe parar. ¿Qué más quieres Maguiña? Es que cuando juego para la tribuna. Permito que el otro me contragolpee con Curiel. Como en este caso. Pero tiene que salir Fajardo. Controla bien Fajardo. El Chihui. Va a pasar el gran Gobea. Ya la tiene Gobea. Charum ya está en posición adelantada. Por el otro extremo, Paredes. Gobea. Cortita. Gobea ya. ¿Qué vas a hacer con la pelota, Gobea? Suelta. Gobea esa pelota. Dale, Gobea, tu compañero. El centro. Segundo palo. Gracias. Dice el portero. Sí, gracias ahí, ¿no? Gracias, dice Mario Suárez. Tranquilo. En bolsa la pelota. Sin preocupación. Sin mayor nerviosismo, hay que decirlo así. Está ganando 2 a 0. Esperando, pues, a ver qué cosa es lo que hace también. Cuando se viene el Deportivo Hualgayop. Una sola suficiente. Rechazó Fajardo. Tiene que ir con todo, Pareditos. Tiene que ir a morir. Quitó bien Chávez. Se viene Paredes. Pasa Charum. Va a campeonar para Maguiña. Allá va Maguiña. Qué bien Maguiña. Falta contra Maguiña. Tremenda falta. Ambos levantaron la pierna, pero el que creo llevó algo peor fue Maguiña. Tendremos un tiro libre, pero es complicado el juego aéreo por ahí. Tiene esa taboada. Tiene esa zamora. Bajan los dos grandazos como son Rodríguez y Gurriel. Entonces complica esa regla. El infractor. Pelota dividida. Pelota dividida que ha habido ahí. Lógicamente se cometió la falta. El número 11. El Camiseta 11 del equipo de Huelga York Bismarck. Se va a hacer efectivo el puntapié libre. La tiene el Chiwi. Yo prefiero que el Chiwi remate a largo. Sí, pero es la indicación. Vamos a ver qué cosa es lo que hace Iner Vázquez. Se está acomodando ahí la gordita, la redonda, como también se le conoce a la pelota. Muy complicado que pueda sacar algo de provecho en un centro. Clávala el Chiwi. El Chiwi Vázquez que va. El Chiwi Vázquez tiró. El Chiwi Vázquez. Nuevamente tendrá la pelota en su poder. Esta vez para un saque de costado. Pie Maguiña. Calienta la gente del Deportivo Huelga York que gana aquí en el Rosapampa. Govea que la va a controlar. Govea que la tiene. Nadie sale a buscar esa pelota. Todos se cierran. Chávez. Es que todos esperan un centro de Govea. Nadie le da el espacio. Nadie se le presenta. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Nadie le asiste. Nadie le asiste. Nadie le dice, hey, estoy acá, juega conmigo. Es increíble. Para eso. Muy apático. Pasó Arturo Bustinza. Pero para que se lleve la pelota Obeso. Dejó para su portero Suárez. Sale bien jugar esa pelota de los azules. Con tranquilidad, con la experiencia que tiene. Fíjate tú. Allá va ahora Obeso. Sigue pasando la gente del conjunto azul. Ya le va llegando a Zambrano. Controla Zambrano sobre Govea. Al medio para que reciba Ramírez. Ahí la tiene Ramírez. Muy peligroso este 24. Sigue Ramírez. Ya pasó Ramírez. Bustinza que llega. Intenta. Se juntan. Tocan la pelota. Vamos. ¿A qué hora se las quitamos? Porque si tú no tienes la pelota no vas a atacar. Va, 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 va. Valgayoc. Y otro remate de Obeso. Sí, un remate ahí de Johnny Obeso. Y van a jugada. Se juntan en el medio campo, ¿no? Estos jugadores del equipo del Deportivo Valgayoc. Y generan peligro sin desesperarse, ¿no? Lógico. Dos goles arriba le dan la oportunidad de hacer eso. Cuando se viene ahora el equipo del Sport Ancash. Partido totalmente el cuadro Ancashino. ¿Quién va en su ayuda? Recién va Einer Vázquez. Allá va Vázquez. El centro para que vaya. Caleira. Ay. ¿Para qué te traje, Caleira? Muy buen balón. Muy buena. Muy buen centro. El jugador Einer Vázquez. Pero quiero que ustedes todos me digan. Sí o no. Con un solo pie. El Chivo Vázquez es mejor. Cien veces mejor. Todo lo que están ahí. Cien veces mejor. Eso creo que no hay discusión, ¿no? Se ha podido notar en algunas jugadas. Einer Vázquez ha generado con David Maguini. Ha generado un buen peligro. Como en este caso. Un buen pase para Romeluca Leira. Pero no llega pues a poder cabecear el brasileño. Se viene el cambio entonces. Jimmy Roca. Jugador número 9 en el Deportivo de Valgayón. Va a reemplazar a Miguel Currier. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del número 19! ¡Rodríguez! ¡Qué golazo de Rodríguez! ¡José Rodríguez! ¡Golazo! A los 13 minutos. Segundo tiempo. ¡Golazo! ¡Rodríguez! ¡Ante otra equivocación! ¡Garrafal! ¡De Stey! ¡Fíjate! ¡Ay! Todo está de cabeza. ¡3 a 0! ¡Fíjate ahí! ¡Cómo pifia! En el rechazo Stey y él le embolea. ¡Rodríguez le pega! ¡Embolea esa pelota! ¡Qué lindo gol! ¡Sí! ¡Qué buen gol ahí del jugador del Deportivo Valgayón! ¡José Rodríguez! Hay que rescatar eso, ¿no? Pero parece que si no se preocupe el Esporanca se puede venir la goleada. A ver qué vamos a tener. Cartulina Amarilla para Fajardo. Cartulina Amarilla para Fajardo. En el minuto 14. ¡14! ¡14! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos a ver. No hay ahora un tiro libre a favor del equipo del Deportivo Valgayón. ¿Y qué puede hacer en este caso en la pelota parada? Tiene que estar bastante concentrado en lo que viene a ser la defensa también del equipo del Esporanca porque si no se le puede venir la noche. Bueno, no pasa absolutamente nada. Veo jugadores que están más mirando la tribuna con poses de jugadores totalmente desarmados, ¿no? Desde el primer tiempo, desde que Guerrero manda a un equipo de esa forma. Desde que manda de esa forma, ya prácticamente Alejandro Guerrero entregó a Leporancas. Lo entregó sin armas, totalmente desarmado. Sí, es un equipo que ya no tiene, ¿no? Que digamos la confianza, ¿no? Y lo que hace Rentería. Lo habíamos comentado, lo habíamos dicho, ¿no? Rentería estaba deambulando en el terreno de juego. No generaba, no iba a nada a jugar. No se asociaba con el resto de sus compañeros. Arturo Bustinza también ya desapareció del terreno de juego, ¿no? La edad también, los años que tiene. Einer Vázquez ha ingresado, ha generado algunas ocasiones. Pero parece que más tranquilo, ¿no? Tres goles arriba. Está haciendo una muy buena tarde deportiva acá porque el Angas se lo permite a este equipo del Deportivo Hualgallo. Bien, señoras y señores, vamos a tener un tiro libre a favor del equipo de Leporancas. Govea, va Govea, pide Bustinza. Se lo van a comer a Bustinza. Govea, sale bien Carguajirca. Bejarano que no puede. Ahí está Etein. Ahora sale con Chávez. Va saliendo Chávez. Charum. El Chihui. Juan con Bejarano. Aparece Maguiña. Tres a cero pierde el Angas. Vamos a buscar el honor. No, Maguiña. No, Maguiña. Si no encaras, Maguiña. Ahí está llegando. Se molestan por el medio, ¿no? Cuando no les va un buen centro. Vamos a tener un puntapié de esquina que va el Chihui Vázquez. No abandonen a estos jugadores. Tiene que venir el relevo. Sí, tiene que ir. Hay un tiro de esquina a favor del equipo del Sport Angas. Pelota arriba. Chávez en el golpe de cabeza. Abraza que de fondo a favor del conjunto del Deportivo Hualgayó. Quiere ganar el Sport Angas por tres goles a cero aquí en el Rosas Pampa. En el mismísimo Rosas Pampa. En el mismísimo Rosas Pampa. Y sin sufrir, sin hacer mucho este equipo del Deportivo Hualgayó. Errores puntuales del equipo del Sport Angas que han llevado a los tres goles de este equipo Caja Marquino. Bueno, sí, jugadores caminando, sin ganas. Parece como que ya todo está resuelto, ¿no? Y todo está consumado ya aquí en el Rosas Pampa. ¿Te das cuenta la actitud de algunos jugadores de Lancas? Tienen un tiro libre en contra. Ni el más mínimo deseo de bajar, amarcar, hablar con la gente en la tribuna, preguntar la hora al cuarto asistente. Es increíble, ¿no? Es increíble lo que pasa con estos muchachos que han venido a jugar a Lancash. Charu que se asusta. La pelota que la recuperó Zamora en el ataque. Se la devolvió muy mal Salvatore. Y tendremos un saque de costado. Se viene un cambio del equipo Ancashino. Así es. Además Robles va a ingresar por Arturo Bustinza. Además Robles por Arturo Bustinza. En cualquier momento se genera el cambio David Rosales. Además Robles, jugador con número 11. Muy buena zurda. Y va a reemplazar a Arturo Bustinza. Paso Bustinza, paso Bustinza, paso Bustinza. Lo aguantaron a Bustinza Maquiña que no puede. Rapidito en el despeje. Vinces, Gobea que aparece. Lo van a llevar de encuentro a través de la gente del Deportivo Hualcayor. ¿Quién es el 9 de Hualcayor? Sí. El 9 es Jimmy Roca. Jimmy Roca, ¿no? El que cometía la falta. Un tiro libre. Como siempre a todas las pelotas paradas. Vemos al jugador Einer Vázquez. Ya está calentando. Además Robles. Qué tarde, pero muy tarde. Pelota arriba. Para Taboada. Tiene que llegar Paredes. Tiene que llegar Paredes. El Chihu y Vázquez. Otra vez el centro. Segundo palo. Hay una mano en el área. Chávez que va a llegar. Chávez que controla. Pide David Maguiña. Insiste Chávez. La jugó con Maguiña. Sal diagonalmente Maguiña. Sal diagonalmente. Te está pidiendo el Chihu y Vázquez. El Chihu y te está pidiendo Maguiña. Sí, ahora no va ahí lo de David Maguiña. Comete una falta. No hay fútbol. No poco fútbol. Podemos comentar eso. Una falta de David Maguiña. En contra del jugador del Deportivo Golgayor. Y cuando se produce el cambio también en estos instantes. En estos momentos. Ingresa. Deja el terror de juego. Arturo Bustinza. Ingresa con la casaquilla número 11. Ademar Rolio. El público se molestó David. Se molestó. Yo como dijeron que estaba bien. Y yo también pensaba que debería de haber sido por otro jugador. Christopher Charum. El cuarto. Se quedó en el camino. El jugador Bejarano. Clinton. Clinton Bejarano. Quería que le sancionen una falta. Y se vino con todo Jimmy Roca. Y no pasó nada. Y lo puso a la mano izquierda de Stey. Por centímetros se fue fuera del arco que defiende Alessandro Stey. Buscan el cuarto. Lo de Hualgayor. Ahí está el Chihuahuasquez. Con fuerza. ¿Cómo decían que estaba lesionado el Chihuahuasquez? Están más cerca del cuarto que el primero el Ancash. Allá va Ademar Robles. Atacan cuatro. Defienden cinco. Buscan a Charum. El despeje rapidito. Está abogada. Buen centro el que metía. Robles. Paredes. Ademar. Allá va el zurdo. Metió el centro el zurdo. Caleira. No alcanza. Caleira. Casi. Casi. Casi viene el gol en contra de uno de los jugadores ahí. Que me pareció ser Carguajirca. Sí. Carguajirca ahí. Casi anota sobre Mario Suárez. Pero al final la pelota le cae en la mano al guardameta del deportivo Hualgayop. Cuando se viene otra vez el Hualgayop. Bejarano sí. Marco. Esta vez ha sufrido. Pero muchísimo. No he visto con otros rivales lo que han sufrido los chicos esta vez. Paredes. Bejarano. El mismo Goyerli Falcón que salió lesionado. Se viene un nuevo cambio el deportivo Hualgayop. Adelante Yosmel. José Cuero va a ingresar en reemplazo. El reemplazo del número 24 Ramírez. Se va Alejandro Ramírez número 24. Y va a ingresar José Cuero. José Cuero en el deportivo Hualgayop. Todavía no se produce el cambio. José Soto conversa con Cuero. La pelota en poder de Suárez. Para que vaya Ramírez y lo persigue Paredes. La sacó en una. Gobea que busca. Cambio, cambio. Ramírez. Adelante Yosmel. Adelante Yosmel. Hicieron una corrección. En la variante va a salir César Zambrano con camiseta 8. Y va a hacer su ingreso. José Cuero con camiseta número 10. Hay un cambio David. César Zambrano se va con el número 8. Y va a ingresar José Cuero con el número 10. En el deportivo Hualgayop. Charón, 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 Charón. Mira este. Mira este, mira. ¿Dónde está David Ramírez? Ha estado acá al lado de José Soto. Yo te dije, antes que finalice el primer tiempo, que hay jugadores que cuando el ataque es como en este caso, por el sector derecho, con Charón, con Calera. El que está por el sector izquierdo, en este caso, Maguiña, se queda mirando lo que hacen sus compañeros y ni siquiera piensa. Se puede equivocar el defensa. Se puede equivocar el arquero. Entonces, subo también yo. Acompaño la jugada. Pero este Maguiña solamente se dedica a jugar para la tribuna y a jugar para él. Cuando tiene la pelota y nada más. ¿No? Así que si quiere hacer una buena actuación, tendría que hacer tres goles, pues Maguiña. Porque si no, también pasó por desapercibido. Se viene el cambio. En efecto, en efecto. Le vino a él la pelota, pero él estaba acá al lado de como a 30 metros. Gracias. 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 se juntó con el Chiwi. Vegarano no la pierdas, ah. Si te roban esa pelota allí... Fuimos, porqueervice corren bien. Allá va el Chiwi... Ya pasó Ademar... Ya cruzó también béarano... Aparoce Maguiña. La pelota para Maguiña. Ahí está Maguiña... Atrapa el Chiwi... Va a intentar meter al centro... Ademar Robles... Qué buen servicio... Ademar Robles... Saco a Ademar Robles... Esto... se tuvo que haber hecho desde el primer tiempo... Pero con estos dos hombres que nosotros reclamamos desde el inicio,... No con los caprichos de un técnico que viene a malograr todo lo que estos jugadores saben hacer en la cancha. En efecto David Rosales. Y me llama poderosamente la atención que David Maguiña no levante la cabeza. No mucho entierra la cabeza. Se viene Huagayoca. Imagínense. Se viene el arquero. Está adelantado. Se equivocaron felizmente. Atento estuvo Paredes. Contuvo el esférico. Ahora va Maguiña. Tocó rapidito para el Chigui. La devolución inmediata. Con fuerza aparece Roca. Y habrá saque a favor del Deportivo Huagayo. Sí, ahí no. David Maguiña queda sentido. Está en el gramado de juego. Y el árbitro pues no. Fernando Legario ha dicho que hay un saque lateral a favor del equipo del Deportivo Huagayo. Yo le daría su oportunidad a un muchacho veloz como es este Alejandro Reyes. En reemplazo de Maguiña. Creo que Maguiña ya dio lo que puede. Y Alejandro Reyes. Pero ya no hay cambios ya. No me digan. Salió este... Dejarano. Falcón. Yerly Falcón. Salió Arturo Bustinza y Carlos Renteria. Ya estamos ya. Perdónalo Dios mío. No supo lo que hizo el día de hoy el técnico en Casino. Allá va Robles. Robles con la pelota. Tiene que salir un poquito. Tiene que dejarse ver. Juntarse un poquito más. Porque se ha parado bien la defensa de Huagayo. Gente con experiencia. Gente que sabe. Allá va Paredes. Intenta meter el centro. No puede. Quiso engañar Charum. Según él. Una vez te sale eso. Pues Martín no va cada rato. Sí. No. Pero ahí lo de Charum. Lo que hace también. Entonces Huagayo ya juega. ¿No? Mirando el reloj. Mirando el tiempo. También tres goles arriba. Y se hace aburrido el partido. Sí. Aburridazo. Se viene un cambio. Se viene un cambio. El último. A ver. Infórmenos. Así es. Goizueta con camiseta número siete. En reemplazo. Ahora sí se va Alejandro Ramírez. Edwin Goizueta con número siete. Va a reemplazar a Alejandro Ramírez. Mi estimado David. Así es. Marco. Esa última jugada. Bueno. Desde aquí. Aquí reemplaza. Alejandro Ramírez número 24. Ronaile Caleira. Y ganó un saque. Un tiro de esquina. Vamos entonces. Se viene el cambio. Sale Alejandro Ramírez. Número 24. La pelota la va recuperando Maguiña. A él Chido Vázquez. Además Robles. Cambio para que va a echar un. La bajó bien Charum. Falta de Chido Vázquez. Falta de Chido Vázquez. ¿Qué pasó ahí? Una falta. Una falta en ataque. Falta de. Christopher Charum. Sí. A Miguel Ángel Vinces. ¿No? Se va a quedar todo el tiempo. ¿No? La falta. Están pidiendo la atención también. Del quinesiólogo. En este caso del deportivo. Wild Gallo. Se está detenido. Las acciones. Del compromiso. Espérense. Está mencionando por ahí. El cambio. ¿No? Que se espere el cambio. Que se espere el cambio. Sí. Esto es lo que sucede. Lo que sucede. En lo que viene a ser pues aquí en el estadio Rosas Pampa de la ciudad de Huaraz. Está ganando 3 a 0. 3 a 0 el equipo de la Esparanca. Marco. Efectivamente. Entonces ahí hay Vinces. Miguel Vinces recibió un planchazo aparentemente de Christopher Charum. Lógicamente en ataque. En ataque. Y en este momento viene siendo atendido. Ha ingresado los camilleros. Y se está prestando la atención correspondiente. Parece que ya no va a haber el cambio. Parece que se va. Están viendo otro jugador. Posiblemente un reemplazo para Miguel Vinces. Pero este 3 a 0 nos desnuda muchas cosas del club Esparanca. Es mi estimado. Y la gente está muy molesta. La gente en el estadio Rosas Pampa está muy molesta. Se viene otro cambio. Ya no entra Edwin Goizueta. Está otro jugador. El número 2. El número 2. A ver. Adelante. Diosmel. Se va. Se va a llevar a hacer su ingreso por el lesionado Miguel Ángel Vinces. Cambió al último el técnico de la visita. José Soto. La variante de la lesión de José Vinces. Con el número 2 entonces. Juan José Ceballos. Juan José Ceballos en reemplazo de Miguel Vinces. Que ha quedado lesionado en estos momentos. Sí. Juan José Ceballos en el terreno de juego. Vamos a ver. No es lo que le queda de partido. Aquí en el estadio Rosas Pampa. Tres goles a cero. El Deportivo Hualgallón. Pueda mejorar en algo el Esparanca. Difícil seguramente. Pero por ahí se puede venir un gol. ¿No? El gol del descuento. Y le puede dar algo de alegría a esta gente que vino a apoyar al equipo Anca Chino el día de hoy. Alegría. Algo, pues. Algo. 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 Un poquito siquiera, ¿no? Un poquito de alegría. Una derrota. A mí una derrota por tres por dos por uno no me daría ni un poquito de alegría. Pero hacer el gol, hacer un gol es una alegría, ¿no? Sentiría la alegría el aficionado que ha venido al Rosas Pampa. Alegría. Este muchacho está medio loco, hermano. Muy bueno. Este no. La gente está molesta. Total. Vino tres a uno va a seguir molesta. Así es. Vino tres a dos va a seguir molesta, ¿no? Así es. Nada de esos poquitos de alegría ni nada por el estudo. Eso se acabó. Ahí está pasando. Bejarano. No tiene con quién jugar. Bejarano mete el centro de cualquier manera. No tuvo la determinación del caso. Estamos en el minuto treinta y dos. No se olviden. Todo el callejón de Guaylas y en el Perú cuando vengan a Guaylas. Compren los útiles escolares en el satélite. Van a salir los de Hualgayó. Roba bien el chiwi. Se la volvieron a quitar al chiwi. Muy atento la gente. Era Ramírez. La tiene Ramírez. Insiste Ramírez. Qué buen jugador este Ramírez, ¿ah? Qué buen jugador este Ramírez, ¿ah? Se ganó la tarjeta amarilla David Maguiña. David Maguiña, ¿no? Por la falta en contra del jugador número 24 Alejandro Ramírez. Y lo iban a cambiar a Alejandro Ramírez. Treinta y tres minutos. Segundo tiempo. Treinta y tres minutos del segundo tiempo. Tres a cero viene ganando el deportivo Algayoc al Esporancach. Allá va la pelota. Cuidado pareditos. Posición adelantada. De Curiel. Sale rapidito. La tiene Ademar. Ya corrió Charum. Le quedó corto el servicio. De todas maneras. Chocando en Ceballo. Llega para Charum. Te vuelve para Ademar Robles. Pide el chiwi. Se equivocó nuevamente Ademar Robles. Recuperan ahí los jugadores del conjunto visitante. Se va, se va. Se va el equipo. Con Salvatore. Ya dejó el servicio para que venga por acá. Con el número 10. José Cuero. José Cuero. Le robaron la pelota a José Cuero. Ahí está el chiwi. Ahí aparece con Maguinha. Maguinha va a correr. Otra vez Maguinha. Tahuada se lo va a comer. Tahuada. Experiencia Tahuada. Sí, la experiencia ahí de Tahuada, ¿no? Al final se saludan, se dan la mano. Bueno, eso es lo que parte del fútbol, ¿no? También lo cierto es de que el equipo de Les Porancas pierde por tres goles a cero aquí en el estadio Rosas Pampa de la ciudad de Guaraz. El aficionado que empieza ya a retirarse también algunos de aquí de la tribuna de Occidente. Va a sacar Suárez. Bejarano. Gobea. Falta. Va. Le quedó la pelota a Roca. Le entró con fuerza Bejarano. Tarjeta amarilla para Bejarano. Bejarano. Clinton Bejarano. Habrá un tiro libre. Bueno, nos quedan diez minutos y diez minutos. Largos diez minutos. Largos diez minutos. Sí, largos diez minutos para ver si el Anca descuenta por ahí un gol o el equipo del Deportivo Gualgayop puede no seguir aumentando también en el marcador. Está siendo atendido en estos momentos el jugador del Deportivo Gualgayop. ¿Qué falló en el equipo esta mañana, esta tarde? Yo creo la conformación de arranque. La conformación de arranque. Pues tenía que estar Einer Vázquez. Tenía que estar el zurdo, además Robles, en la volante. Usted se ha dado cuenta. Había varios minutos que ellos han empezado a combinar. Y han hecho jugar al equipo del Esporancas. En el primer tiempo llamó la atención la presencia del jugador número nueve. Carlos Rentería, que no se sabía si era delantero. Volante. Volante de contención. Volante de ataque. De creación. Bueno, es lamentable esa pésima conformación del inicio del encuentro. Si Esporancas logra subir con el TAS al fútbol profesional, ¿cómo vamos a recordar este año? Este ha sido un año negro futbolísticamente, ¿no? Un año pésimo. Con resultados realmente magros, negativos, ¿no? Horribles, ¿no? Resultados que no han ayudado al equipo del Esporancas, tanto jugando de visita como de local. Seguramente se va a recordar un año 2017, una segunda división realmente donde el equipo del Esporancas no mostró y no es ese equipo, ¿no? De la historia, que pese la chaqueta. Estos jugadores que muchas veces no han demostrado quizás cosas distintas, cosas diferentes. Por ahí rescatar solamente lo de Iner Vásquez, Ronay Lecaler en algunas ocasiones. También lo de Christopher Charum, pero que el día de hoy peleado consigo mismo no se encuentra este Christopher Charum. Yo creo que si el Esporancas logra esa luz que se observa por parte del presidente, el señor Pepe Maiki, de poder llegar a lo que viene a ser el fútbol profesional a través del TAS, va a ser un año bastante negro, recordado seguramente en la historia. Claro, no vamos a... ¿Cómo vamos a recordar? Que fue el peor de los años que tuvo el Ancas. Los años más goleados, vamos a decirle. Normalmente se perdía en el Rosas Pampa, pero era por un gol, 1 a 0, 2 a 1, etc., ¿no? Pero en esta ocasión vienen y lo golean acá. No, ahora bien, también si ocurre el tema del TAS, vamos a esperar pues que José Maiki también se insere ya todas sus acciones. Y si no ocurre... Si no ocurre lo del TAS... Y si no ocurre... No, no, por eso te decía que era un supuesto. Si no ocurre, ya todos sabemos la suerte que le espera. Y la suerte que le espera es Copa Perú. Exactamente. Y de todas maneras, este Ancas va a volver a la Copa Perú. Si, si es que por ahí lo del TAS no se da, ¿no? No se da, hay que esperar, es cierto, hay que esperar. Hay que mantener las esperanzas todavía, pero hay que... Si no ocurriera así, el destino final sería la Copa Perú. Y en los diarios, pues, ¿no? Tendríamos que escribir, escribir. Es por Ancas regresa a la Copa Perú como en aquel año, ¿no? También, 2012. Se viene el Ancas. Primera jugada que Maguiña le ganó a Taboada. Pero, ¿por qué no se tranquilizó? Estaba solo. Podía dar un par de pasos más. Claro. Yo sé que desde acá es fácil decirlo. Se había sacado a Taboada bien. Se había sacado a Zamora bien. Y pudo haber tenido un mejor final. Este, esta jugada, la única de peligro que ha llevado Maguiña. Y hasta incluso tranquilizándose, podía poner a cualquiera de los dos palos porque el arquero estaba vencido ya. Efectivamente. ¿No? No se le dio nada a Ancas. Ya va llegando a su parte final del partido. Pero todavía Martín mantiene la esperanza de un golcito. De una alegría, de una alegría. Para un poquito de alegría. Sí, no, eso es lo que quiere la gente, ¿no? Ver un gol del equipo de la Esporanga, por ejemplo, Ronel de Calera, Cristofre Charum. Pueden ser, ¿no? Aunque parece que se viene el Hualgallop. Roca y el cuarto. Roca y el cuarto. Paradito Chávez. Insiste. A pesar de la goleada, este Chávez ha cumplido su Chávez. Chávez y Fajardo. Chávez y Fajardo. A pesar de todo. Como les decía acá los compañeros en la radio. Cuando tienes una volante que no marca, que no recupera, que te deja espacios y lagunas. Esto es lo que iba a pasar. Y realmente sucedió, ¿no? Por eso la molestia de Alessandro Bostey, ¿no? Toda la mañana corrió por ahí. Y eso queda apuntado, ¿ah? Para tirar ese pase ha apuntado todavía. Ah, Demar Robles. Y ahora con otro compañeros. Rapidito para el medio. El Chivirás que va a tener la marca de Roca. El remate del Chivir. Para que descuelgue muy bien el golero. Suárez. Sí, Mario Suárez ahí, ¿no? Ya jugando también ahí. Tranquilo el equipo del Deportivo Hualgallop. El Esporanca, sí, ¿no? Desesperado, todavía buscando por ahí el gol. Cansado también los jugadores ya. David Maguiña. Vemos también ahí a Ronei de Caleire, que ha luchado. Lo de Christopher Charum. Los jugadores en la saga central que han cumplido el día de hoy también, Marco. Cuero en posición adelantada, Marco. Cuero, efectivamente, José Cuero. Vamos a ver. ¿Cuántos minutos? Ya estamos con 40 minutos. 41 minutos, ya. 41 minutos. La secorrera David Maguiña cuando ya no tiene ni piernas. Sí, no, ahí lo de Einer Vázquez. Como ha sido, ¿no? En el segundo tiempo cuando ha ingresado Einer Vázquez, se ha podido asociar más con lo de David Maguiña. Lo mismo de además Robles para los pases y los centros también a Ronei de Caleire. Pero no se le ha dado, ¿no? Vemos aún David Maguiña ya quizás con el desgaste también que ha hecho durante unos primeros 45 minutos. Y ahora pues ya pretender dar esos pases resulta bastante complicado. Muy bien, señoras y señores. Estamos sobre los últimos minutos. La pelota la va a jugar para el Vázquez, va a la marca Roca. Jala bien su pelota el Chihu y controla bien. Adelante, Diosmel. Dos minutos de tiempo adicional ha decretado el juez Legario. Dos minutos más, David Rosales. Concluyó los 45 minutos del segundo tiempo. Dos minutos adicionales ha dispuesto el árbitro Fernando Legario. Allá va Clinton Bejarano. Va a pasar Clinton. Busca la falta Clinton. Maguiña que espera. El apoyo con Maguiña. Clinton. Gobea. Paredes. Lo complicaron a Paredes. Atrapa la Chávez. El Chihu y Vázquez que recibe. Pelota arriba para que llegue Maguiña. Segunda oportunidad. No tiene izquierda. La zurra. La zurra. No tiene zurra. Pero es tocarlo pues. Usted juega en fútbol. Juega en fútbol. Pero es tocarlo. O sea, ni para subir al micro utiliza la zurra. Rodríguez debe encontrar esa pelota. Se juntó Rodríguez, Ceballos, Rodríguez, Ramírez, el arquero Méndez. Suárez, perdón. El arquero Suárez. Ya solamente de trámite para que concluya el partido, Martín. No, ya el partido hace bastante tiempo. No hace 20, 25 minutos. El partido se está jugando así. ¿No? Con Gualgallop rotando la pelota. El Ancas corriendo detrás la pelota. A ver qué hacen algo por ahí. Lo de Iner Vázquez. David Maguiña que ha tenido algunas ocasiones. Cuando lo pillan ahí en posición adelantada. Al jugador deportivo Gualgallop. Al delantero. Bueno, lo cierto es de que una tarde bastante de color negro. ¿No? Como el cielo también que se está nublando. Y parece que también va a llover el día de hoy aquí en el lado. El cielo guaracino llueve. Llora. Allá va a salir Paredes. El servicio para Robles. En primera para que va Charón. No va a llegar nunca Charón. Listo. Para eso nada más Marco. Creo que hacemos ya los últimos comentarios. Porque va llegando a su final de partido. 44 minutos. En efecto ha sido una lágrima. Vamos a decirlo. Un mal planteamiento del equipo del Esporancas. El Deportivo Gualgallop. Pobló prácticamente toda la volante David. Volante como jugadores de muy buen oficio. Y eso creo ha permitido que haya este 3 a 0. Con goles de César Zambrano. De Miguel Ángel Curier. Y lógicamente un hermoso golazo de volea. De Alejandro Ramírez. 44 minutos. Van a dar dos más adicional. Pero ya esta suerte está echada en este encuentro. 2 a 0. A favor del Deportivo Gualgallop. Alarga ya. Dejarano. David Maguiña. El Chivo y Vázquez. Pasa Paredes. Buen servicio para Robles. Para. Que bien tocaron. Pero también este Cuero. Entra bien a la marca. Quitó con fuerza Cuero. La van a tirar. Para el juego limpio no la van a tirar. No la tiran. Se van todos dejar a no. Ahora correr se ha dicho. Este Ramírez se brava. Quiero ver ese duelo. Ese duelo entre Ramírez. Como sale este jugador. Fíjate. Ya pasó Roca. Ceballos que llega primero. Ceballos Ramírez. Ramírez. El puntazo allá afuera. Si ese Ramírez. No se animó por ahí. Para poder sacar el. El derechazo. Y al final pues la pelota se va bastante alta. De la guarda. De la portería que defiende. Alessandro Stein. Llega Demar Robles. Pasó Maguiña. Quedó en tapoada. Ademar Robles. Ahí está con la pelota. Pide Govea. El servicio para Govea. Jogará Paredes. Se acomodó Govea. Charun que ya no existe desde el primer tiempo. Atrasado. No busca si quiere el perfil. Espera atrás. Cuando no queremos ataque atrás. Queremos que ataque adelante. Y a Charun lo necesitamos adelante. ¿Qué desidia la de Charun? Sí que una tarde bastante color gris para Christopher Charun. No le salió nada. Las ocasiones también que tuvo. Pero bueno. Seguramente vamos a conversar con él durante la semana. Y tendrá pues que explicar a qué se debe. A qué se debe pues el bajón que ha tenido en estos últimos dos partidos. También tanto con el equipo jugando aquí en el Rosaspampa. Con el Carlos Amanucci. Donde también se perdió 1 a 0. Y el día de hoy 3 a 0 frente al Deportivo. Estos últimos minutos del compromiso. Fajardo. Govea. El Chihui Vázquez. Bejarano. Maguña. Robles que espera. El Chihui también. Maguña no se lo va a dar a nadie. Felizmente con el Chihui. Robles llegaron. Maguña. Robles. 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 Le quedó la pelota a Marcos de Robles. Se le quedó la pelota a Marcos de Robles. Pues ya tiempo cumplido entonces David Rosales. 47 minutos con los dos adicionales. Ahí está jugando David Maguña Fútbol Club. Porque casi con el equipo no ha jugado toda esta tarde. Y bueno de manifestarte a medias. Terminó. Terminó el encuentro. Gracias compañeros. Final 3 a 0 ganó. Hualgallo. 3 a 0 el equipo de Deportivo Hualgallo. Aquí en el estadio Rosas Pampa. Una tarde negra para el equipo del Esporancash. Ahí se abrazan a algunos jugadores. No hizo quizás. No hizo lo que debió haber hecho el profesor Alejandro Guerrero. Durante los primeros 45 minutos. Poner a estos jugadores como es además Robles y Einer Vásquez. Desde el vamos. Y al final pues el resultado está ahí. Y lo tendrá que explicar ya más detalladamente también. Por qué es el que no mandó a además Robles. Y tampoco a Einer Vásquez. Marco. Efectivamente. Tres goles a cero con goles de Miguel Ángel Curier. También de César Zambrano. Y un golazo de volea de 30 metros aproximadamente. Un mal rechazo de Alejandro Stey. De Alejandro Ramírez. Adelante. Sí es Marco. Einer. Difícil momento para el conjunto. Sí es complicado. Complicado. Complicado para el conjunto. Sé que la gente que viene a alentar y quererse llevar una linda alegría sale con una tristeza así como nosotros. ¿Consideras que perjudica en ese mal cobro el árbitro? No, el árbitro hoy no es de su trabajo nada más. Nosotros trabajamos para eso, para hacer nuestro trabajo toda la semana. Y en el campo hacemos otra cosa. Es algo increíble para nosotros, para los jugadores más que todo. Se viene, ¿todo modo se va a luchar por salvar en este caso la categoría y el plantel todavía necesario? Sí, sí, creo que la mayoría de los jugadores quiere eso. Vestirse esa camiseta esta verde, este escudo que tiene acá. Los verdaderos jugadores que quieren estar acá en verdad somos nosotros, ¿no? Los que estamos acá estamos dando la cara. Sé que las cosas no nos salen muy bien, pero siempre dando la cara. Lo más grande, como se dice de acá en Perú, lo más experimentado, ¿no? Muchas gracias a Zayn del Vázquez. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? De El Esporancas. El Esporancas que ha perdido frente al Deportivo Hualgayoc. Para mí, los dos mejores jugadores de El Esporancas, Luis Chávez y Alexander Fajardo. Mucho más oficio también hay que manifestar en el Deportivo Hualgayoc. Marco. Adelante. Bien, Marco. ¿Usted va a dar con Zayn, Zayn? Difícil el momento para el equipo en casino. Sí, complicadísimo la situación que estamos pasando, pero nada, seguir haciendo, creo yo, las cosas bien para salir de esta mala situación. ¿Se espera recuperar algunos puntos ahora, robar y salir del fondo de la tabla? Sí, claro, eso lo tenemos claro, que tenemos que salir de esta mala posición y nada, seguir metiéndole para sacar esto delante. ¿Perjudicó en algo el no haber cobrado esa posición delante del gol de descuento que podría haber sido, de repente cambió la historia del árbitro? Sí, bueno, así son los partidos, a veces no los cobran, pero nada, seguir trabajando, seguir metiendo como lo estamos haciendo para salir de esta situación. ¿Perjudicó en algo el estado de la cancha, ese mal rechazo que tuviste? No, un poquito, un poquito, la cancha está un poco mala, pero igual, me salió para el medio y me lo hicieron. ¿Qué queda? ¿Solamente más trabajo para mejorar esta situación? Sí, seguir trabajando, seguir metiéndole como hacemos para salir del último lugar, que eso queremos. Y pedir que hay que solicitar a la hinchada, a veces se juega en contra y se juega a favor también de la hinchada. Sí, la hinchada, todo el mundo viene, que grite lo que quiera, pero que confíen en este equipo, que vamos a salir de esta mala posición. Muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias. 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 Adelante, adelante. Difícil momento de la escuadra de Cachín. Sí, obviamente que nos encontramos con un score injusto, yo creo que nosotros mismos cometemos las fallas infantiles, y obviamente no puede dar ventaja a rivales que quizás tienen un poquito más de experiencia en este campeonato. ¿Perjudicó el no cobro justo de ese tanto en posición que le cobran la posición adelantada? Yo creo que vengo de atrás, el que estaba en posición. Claro, ¿perjudica el resultado? No sé, pero al menos nos ponían salidos unidos y cualquier cosa podría pasar. Ahora, ¿qué tiene ahora para el Ancash? ¿Van a luchar para salir del fondo de la tabla? Sí, obviamente. Nosotros tenemos que hoy empezar a mejorar, a entrenarnos cada día más, a que los chicos mejoren ya, despertar, porque yo creo que el equipo puede ser muy joven y todo, pero el campeonato ya está en camino, y si seguimos pestañeando, vamos a seguir con este score acá en contra. ¿Hay equipo para salir de ese fondo de la tabla? Sí hay, y esperemos que los que vengan también vengan a sumar, yo creo que con dos, tres más, yo creo que el equipo, como usted ve, por fallas infantiles, es que perdemos los partidos. Y eso es lo que hoy día me consta, y bueno, no fue el debut esperado, pero bueno, hay que aportar lo que se pueda acá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces, Josmel Warri, amigos de Cable Andino, canal exclusivo, canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Y para la Copa Vez Cable, estamos llegando a la parte final de esta transmisión, muchas gracias a David Rosales Tinoco, a Martín García Cero, a Josmel Warri, Marcos Hermenio Dextre estuvo con ustedes, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.